Seguramente alguna vez te has parado a pensar en esta frase que Jesús dice en el Evangelio, ni un solo vaso de agua que deis a uno de mis pequeños quedará sin recompensa. Hoy os quería contar una diosidencia que tiene que ver con ese relato y es que una hermana estaba en la facultad y tenía un examen y es una hermana polaca y entonces pues le costaba un montón la asignatura y encima pues el idioma es que no entendía no entendía no entendía y entonces estaba en el pasillo justo antes del examen que daba una hora así y viene un compañero y le dice vaya no puedo repasar porque no tengo los apuntes y le dice esta hermana toma toma los míos repásalo que no pasa nada repásalo tú y ya está. Total que el compañero se coge los apuntes de la hermana y se pone a estudiarlos a repasarlos y cinco minutos antes del examen va la hermana y le dice oye que te voy a explicar el esquema de Zubiri y la hermana dice que no que no de verdad si es que es que no lo comprendo no no puedo comprender esas palabras que sí que sí que yo te voy a explicar el esquema de Zubiri bueno pues tanto insistió que la hermana dijo bueno vale pues explícame el esquema de Zubiri total que llegó la hora del examen entran en el examen y la pregunta principal era el esquema de Zubiri entonces gracias a su generosidad a dar sus apuntes y a que este compañero pues le quiso explicar el esquema de Zubiri no quedó sin recompensa pues pues que esta hermana compartió sus apuntes muchas veces el señor nos pone oportunidades para para agradecernos pequeñísimas cosas que podemos hacer por él él no necesita que hagamos todas esas cosas pero nosotros necesitamos necesitamos sentir que el padre cuenta con nosotros él ha querido contar con nosotros aunque podría haberlo hecho solo así que que no quede nadie sediento da el vaso de agua hoy a quien te lo pida lo que queremos decir que lo escuchamos y al y B Gracias por ver el video.